La Secretaría de la Mujer y Género de la Alcaldía de Pasto adelanta estrategias conjuntas con la Policía Metropolitana, esto con el fin de bajar los altos indicadores de violencia, en especial para fortalecer el programa de Ciudades Seguras. Precisamente ya entrando acá pues como al tema del municipio, conociendo un poco el territorio de cómo estamos en el contexto las mujeres y gracias a los consejos de gobierno a los que hemos salido con el alcalde en estos meses que llevamos de gobierno, en estos dos primeros meses de gobierno, vemos con muchísima relevancia un tema de implementar una estrategia de Ciudades Seguras para las mujeres. En ese orden de ideas ya era un tema que lo veníamos hablando como desde el año pasado con ONU Mujeres antes de iniciar, de hecho la administración ya había unas conversaciones para que ONU Mujeres venga a Pasto, porque con ONU Mujeres hemos logrado bajar muchísimos recursos para el tema territorial, departamental, para la Costa Pacífica, para Cordillera, que son zonas de difícil acceso y son muy costosas para la administración, más para las secretarías de las mujeres que siempre tenemos como un tema muy importante de gestión, de articulación, de bajar recursos. El comandante de la Policía Metropolitana se comprometió en generar espacios de trabajo conjunto con esta secretaría y la alcaldía, pero dijo que mejorará la presencia de unidades en las calles ante la denuncia de varios casos de hurto a mujeres. Estamos trabajando a través de una estrategia de focalización y priorización, hemos trabajado a través de unas herramientas tecnológicas que nos permiten precisamente medir los focos, nosotros los llamamos los puntos de calor y ahí sobre esos aspectos estamos estableciendo horarios de criticidad, sectores de criticidad y obviamente a través de eso pues estamos haciendo el fortalecimiento de nuestras capacidades y estamos apoyando con las diferentes entes que tenemos en la institución para impactar de manera positiva. Igualmente estamos trabajando articuladamente con la Fiscalía para precisamente dar resultados en materia de, especialmente de organizaciones relacionadas al tema del hurto, la semana pasada vimos un importante resultado con cuatro capturas relacionadas precisamente con el hurto a personas, una organización criminal y aquí lo importante es que obviamente pues quedan a recaudo de las autoridades judiciales. La Secretaría anuncia varias acciones específicas apoyadas desde otras instituciones. De hecho por eso precisamente tanto en la gobernación de Nariño como en el municipio de Pasto, nosotros tenemos unas duplas de atención psicofurídica, de hecho cuando estuve en el departamento de Nariño y tuve la oportunidad de trabajar para el departamento, tuvimos nosotros una articulación muy importante con la Fiscalía que obviamente continuará lógicamente para el tema municipal, pues más teniéndola aquí en Pasto, en la Fiscalía existen profesionales con enfoque de género que atienden las denuncias de las mujeres para evitar el tema de revictimización y todo lo demás. Varias organizaciones sociales y de derechos humanos reclaman de las autoridades en Pasto mayores acciones de seguridad, en especial por la violencia intrafamiliar e inseguridad en las calles.